Escaldamos las puntas de los espárragos y ponemos la cola y la pinza del bogavante en la plancha. Tessu, sigue con una lubina. Cuidado. Ramiro, hay postre, tatín del baricoque. ¡¿Dónde, coño, está mi madre?! Niñas, a trabajar, que esto parece una peluquería. Este no salió del armario. Este le echaron. Yo me quedo con el cotejo, con el romanticismo, con el misterio. Yo sé que te iba a dar romanticismo, palmo y medio de romanticismo te iba a dar yo. ¿Pero qué coño hago yo hablando contigo, eh? Desde luego, cuando podíamos estar aquí follando, dale. Con la gracia que tienes y que no haya hombre que te aguante más de una semana. ¡Estoy atooo! ¡Suéltame! Que el calvo no es mi novio, eh. Y tú bonita, espabila, entral, eh. Te la he puesto a huevo. ¿Tú qué más quieres? A ver, que te acabe pintando una lianita. ¿Pero qué haces, maricón? ¿La conoces? ¿A quién? A su novia. ¿Novia? Hay otra chica, ¿no? Hombre, chica... Ya, pero si las camisetas son todavía únicas, ¿por qué a ti te quedas bien? Y yo parezco Naranjito. Bueno, ya va siendo hora de que conozcas a tus suegros. ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, que tu hijo se ha puesto tetas! Mamá, por favor, no. ¿Entonces qué gordo estás? ¡Ay! ¡Buena! Tu viejo no tendría por ahí un papelillo de fumar. Míralo, míralo. Tan calvo, tan seriote y lo que le gusta a los rabos. Qué bonita, eh. A mí me da un poco de cosa que quiere que le diga. Se la vi. ¿Sabéis por qué echaron al enfermero mariquita del banco de semen? ¡Por beber en el trabajo!